Estamos ya lanzando y ya tenemos inscritos en el programa de gobierno que tenemos de Jóvenes en Acción que está desde el 11 de noviembre y va a estar hasta finales del mes de noviembre para que todos nuestros jóvenes puedan inscribirse. Recordemos que en esto estamos trabajando con tres carteras de Estado que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, este está enfocado en socializar y concientizar a nuestros jóvenes. Tiene un alcance de 80 mil jóvenes que van a poder acceder a este trabajo remunerado por tres meses con un monto de 400 dólares cada joven que participe. Esto se va a tocar temáticas de la parte agrícola, ganadera y producción sostenible. Dentro de ella vamos a tener varios puntos en los cuales se va a tener el tema de topografía, el acompañamiento a los técnicos aquí en el Ministerio de Cultura, a los técnicos también del Ministerio del Ambiente en todas las actividades que ellos vienen realizando. ¿Es decir, ellos van a cumplir trabajo en territorio? Van a cumplir trabajo en territorio también, se les va a ir capacitando en una primera etapa y posterior a eso van a salir con el equipo de técnicos a territorio a las actividades que vamos a ir trabajando en el tema, más enfocado a una producción sostenible y cuidado de los ecosistemas. ¿A qué mes empieza? Desde el mes de diciembre ya tenemos nuestra base de datos, tendremos ya nuestra base de datos, los jóvenes se están inscribiendo en la página del CNSI directamente y los pagos se van a realizar a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El rango de edad que nosotros tenemos es de 18 a 29 años, que no estén afiliados al IES, que no cuenten con un RU y que no tengan el título de tercer nivel. Está enfocado para este segmento de la población de nuestros jóvenes que hoy no cuentan con un empleo, están de pronto estudiando o están sin las actividades que antes les mencioné, entonces tiene como finalidad esto y que sea no como un dinero o plata de bolsillo como comúnmente se lo conoce, sino que sirva como un capital semilla para los emprendimientos que ellos quieran continuar más adelante y el acompañamiento obviamente también por parte de los técnicos posterior a los tres meses que ellos van a estar trabajando en estas actividades. Otro beneficio es que ellos cuenten con un certificado laboral y cuando ya vayan a acceder a alguna empresa o en el mismo sector público, ellos ya tengan estos tres meses de experiencia como validez en su perfil o en el manual de puestos que ellos tienen que cumplir en una empresa o en el sector privado. Automáticamente, una vez que ya tenemos inscritos los 80 mil jóvenes, se cierran las inscripciones y ya nosotros tenemos esa base de datos para empezar a contactarles a todos los jóvenes que están participando. Con las direcciones distritales en todas las provincias que tenemos a nivel nacional, irán ellos articulando con nosotros. Irá cada equipo de técnicos o cada técnico irá trabajando con los jóvenes, enfocados netamente en nuestros técnicos específicamente en ingenieros agrónomos, porque la parte veterinaria no tocamos en este programa. Es un tema nada más, manejo de suelos, pluviometría, topografía, todas estas partes se va a tocar y que a ellos les sirva y obviamente vamos a ver que muchos jóvenes van a ir volcándose y van a tener esta inclinación ya sobre estas actividades más adelante. Aquí en Cotopaxi, siendo puntual, tenemos alrededor de 65 técnicos que estarían moviéndose con estos grupos de jóvenes en el Ministerio del Ambiente de igual manera y en el Ministerio de Transporte también otro grupo de jóvenes. Eso como Cotopaxi, a nivel nacional recordemos que tenemos un número mayor de técnicos en cada cartera de Estado también que van a estar en territorio con ellos.